El barco musical El barco musical El barco musical Arriba a la cuadra azteca Porque empezó de la nada Se hizo de buenos caballos Hoy trae buena caballada Donde se para esa cuadra Se alman muy buenas jugadas Tiene el profesor Cadáver Un caballo de primera También tienen al lagarto Ligero como una fiera No más que sean de su talla Y se amarran con cualquiera El señor Alfredo Sánchez Es el dueño de la cuadra Cien por ciento potosino Del rancho del Ojo de Agua Le gusta jugar derecho Un gallonón de palabras Y un saludo A mi compañero Sánchez De Meripito, Joyaguas A Nicolás Tolentino San Luis Conocí Y hasta Chicago También tiene al moro Prieto Pura sangre de caballito Su pastor Jesús García También fue daba al Tampico La coreta y la lazana Han corrido muy bonito Abel Ramírez, el yote Monta pa' la cuadra azteca Con Yoki reconocido En los termis y cuartetas De California a Chicago Es el amo de las puertas El compacos de Castillo Siempre apoyando a la cuadra También tienen los caballos Nunca lo miran que se abra Igual que Alfredo a su tío Un gallonón de palabras Y que suena ese grito Mi gente de salud ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!